El presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, manifestó que ante la crisis en el país y el alza de los combustibles, algunos agremiados han tenido que vender sus concesiones ante la situación compleja. Muchos han abandonado el servicio, han decidido mejor vender sus concesiones porque la situación es tan compleja que en algún momento tienen problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces prefieren vender las unidades con sus concesiones con el propósito de mejor cumplir con las deudas que tienen y evitarse la pérdida porque muchas veces ellos tienen otra garantía. Asimismo agrega que otra alternativa es subir el costo de la tarifa. Si bien es cierto que el combustible representa casi el 60 y tanto por ciento del costo de operación de un vehículo, de un taxi, hay otros costos que también han sufrido incrementos como por ejemplo los lubricantes, los repuestos. En el caso de los lubricantes, por ejemplo, ha habido incrementos entre el 10 y el 15 por ciento en dependencia de las marcas de los diferentes lubricantes. En el caso de los repuestos hemos tenido incrementos que oscilan entre el 30 y el 40 por ciento en diferentes ítems. Igual sucede con las llantas y todo esto ha afectado al sector y lo tiene, digamos, bastante impactado. Solo para darte una cifra, en lo que corresponde al combustible, desde que se iniciaron los incrementos en noviembre, a pesar de que han habido unas cuantas bajas, ¿verdad?, se ha acumulado para que el taxista pueda operar su taxi, requiere de aproximadamente 4.200 Córdobas más que está erogando para mantener operando su vehículo. Evidentemente esto obliga, ¿verdad?, a los compañeros a generar un movimiento en la tarifa, pues y efectivamente se trata de que el costo de operación se pueda recuperar a través de la tarifa, que es donde efectivamente se pueden obtener los recursos para garantizar la operación del vehículo. Evidentemente nos enfrentamos a la dificultad que también los usuarios tienen, ¿verdad?, al momento de hacer uso del servicio de los taxis, porque recordar que no solo es el transporte de taxi que está afectado, también el transporte de carga que ha estado manifestando su dificultad en este tema y eso ha originado evidentemente que también haya incremento en los demás productos de consumo, como es la comida, el transporte, los zapatos. Entonces la economía en sí pues se está generando un nivel de presión que obliga no solo a pensar en que el taxista debe subir la tarifa para recuperar sus costos de operación, sino también obtener recursos suficientes para poder mantener el sustento de su familia. Noticias 12, Darlen Tellez.